Good evening guys Good evening Good evening Me van a multar ahora va Vine tres minutos tarde No, hoy sí No niños, estaba en la otra casa Entonces por eso un 10 Ay no, qué maravilla Así le perdonamos Mire bien Ya con la propuesta No es que estaba en la otra clase Entonces en todo lo que me muevo de salón Ustedes sabrán, estos salones me quedan bien lejos Entonces estaba muy Muy bien chicos Welcome to this new section For today Y voy a tocar Ahora sí voy a ir volando niños Porque fíjense que Tenemos que tocar todo este contexto Y vean qué bonito está Hoy lo voy a hacer un poquito Spanish English Para que vayamos entendiendo Y para que no se me frustren también Tan mala la teacher Nos está hablando solo inglés No, les voy a hablar hoy Spanish Para que vean que los quiero mucho Pero también se tuvieron que haber tomado la vaca Ok, muy bien Bueno Let's start in this new section For today Vamos a ver In these sections We are going to Learn about What is this? ¿Qué es esto? Vean Cuando queremos preguntar ¿Y qué es eso? What is this? O ¿Verdad? What is in your bag? Le ha pasado que usted quiere saber Ahí vean ¿Y qué andas en la cartera? A ver ¿Y qué andas ahí? Ay ya estamos ahí Queriendo saber ¿Qué andamos en la cartera? Ok But always Y siempre hay algo que nosotros llevamos Algo que llevamos con nosotros Puede ser un peine Un make up Un list Daisy ¿Tienes una ecuación? Daisy Hola Hola teacher Ahorita conectándome Porque Se me hizo un poco tarde No se preocupe Yo también vine tarde No se preocupe Venimos iguales Gracias Ok Ok You're welcome Bueno Muy bien Entonces Pero usted en particular Se fija Que siempre andamos algo en la cartera Más que todo en las niñas Porque The boys Is a little bit The boys Ok Ellos no vean Yo creo que ni cartera Debería existir para ellos Los hombres son así Pero Love for the ladies Always we have Is an object with us O sea Siempre vamos a tener un objeto Con nosotros Make up Cell phones A hairbrush A lipstick A makeup A candies A gums O sea chicles Gums Yo siempre ando chicles Niños porque me estreso Con facilidad Entonces el chicle Me baja el estrés Let's see Sunglasses Vea Las niñas que son coquetas Ahí que no pueden andar En mi sunglasses Vea Muchas cosas But I would like to know Que andan ustedes en su cartera Ay no teacher Ya viene usted Queriendo saber Que andamos en la cartera Sí Now Bairro Ajá ¿El qué? Bairro Bairro Pampers de mi bendición Ah Los pampers de las bendiciones Ok Ok Interesante ¿Qué más? Maybe Ustedes dicen Make ups I don't know List tips ¿Qué andan? Perfume Perfume Excelente Perfume Ay sí Por si algo Me voy a echarle Ah sí Que son coquetas Ajá Guaypes Guaypes Ah ya Guaypes Ajá Para limpiarse las lágrimas Húmedas teacher Húmedas I have a baby Ah ok Vaya pues si tienen bebecitos Tienen que Lo siento Tienen que Ya pasé Se tapa Bueno Vamos a ver Always you have any object Ajá ¿Qué objetos ve usted En su pantallita? Pero lo voy a acercar Para que Para que Miquen ve Bien Miquen y Miquen Ve Ok Cheese Cell phone Ajá Cell phone Ajá Cheese ¿Quién anda cheese? ¿Quién anda cheese en la cartera? ¿Quién anda cheese? ¿Quién anda cheese? Hairbrush ¿Quién es queso? Yo escuché que dieron cheese Quizás algún queso Vea Andan por ahí un queso Ya no se usa cheese Player pero bueno Ya no se usa la CD Player Yes Ya no Esa era en la época Ya no A saber qué año ¿Verdad? Ok Excelente Muy bien ¿Qué cell phone C player Ajá Sí Ok ¿Quién? Airborne ¿Quién? Airborne Passport Excelente Very Very good And now We are going to study About articles And Classroom Object For example When we study About classroom objects All the objects That you can see In a classroom Todos los objetos Que vemos en un Salón De estudio Ok For example This is Ajá This is El this is El this is Ok What is this? Esto es ¿Y qué es eso? Estás fijado que hay alguien Que siempre vea ¿Y qué es eso? Ah ok What is this? Ah This is Y usted dice Ah esto es esto Esto es tal cosa Esto es esto Ok Entonces lo mismo Es en inglés Ok Alguien le dice Ok What is this? ¿Qué es esto? Ah Y usted responde But always You have to answer Depend of this one With an Or a Dice Bubble songs O sea Aquellos Bubbles son ¿Cuáles son Los bubbles son? When you start Saying the word Next word With bubble ¿Sí? Cuando la otra palabra Empieza con Consonante No Bubble Bubble Vocal Vocal Eso Bubble Bubble Ajá Con vocal Bubble Ajá Y cuando decimos A It's when the word Start with a constant noun Es lo contrario Cuando tenemos An Vamos a decir Un sonido que sea Vocal ¿Verdad? Y cuando sea A ¿Verdad? Solo la A Solita Sin ningún Otro adorno Es a consonant Es a consonant Sounds Right? This is a This is a A book Exacto Ya vi que ya va Ya se tomaron la sopa de pescado This is a book Ok Number two This is an eraser This is an eraser An eraser This is an eraser Very good Number three This is an English book This is an English book Very good Number four This is a dictionary Dictionary Number five This is a netbook This is a netbook And number six Not book Not a book Se escribe Not book Ajá This is an enciclopedia Enciclopedia Yes This is enciclopedia Ok Do you have an enciclopedia? Tienen una enciclopedia Ay sí Todos tenemos una enciclopedia En the house No Ay no Vaya Solo la teacher Para ese museo Entonces porque yo sí tengo Una enciclopedia No sé ¿Dónde está? No me pregunte Pero sí tengo Ok This is an enciclopedia Ok Vamos a ver Ahora vamos a hacer Las siguientes palabritas Como está fácil Usted lo va a hacer Miren This is a Y solo algunas Las vamos a deletrear Por cuestiones de tiempo Ok Number one This is Yo solo lo voy a decir El this is Y usted me va a decir Lo demás This is a board Very good The board Next one This is a bootback This is a bootback Very good Next one This is a cassette player A cassette player Next one This is a chair This is a chair Next one This is a chair This is a clock This is a clock This is a clock This is a desk This is a desk This is a desk This is a dictionary This is a dictionary This is a dictionary This is a door What else This is a map This is a map nada dice esa next one this is a table next one this is a wall this is a wall this is a waste basket a waste basket que es un waste basket el diccionario será que es basurero quien dice que tiene otro significado canasta de basketball uy, dios mío basurero, canasta póngase claro por lo que es basket no, no seguen inventando vayan con el diccionario y consulten vamos a ver consulten con el diccionario y cuando ella consulte con el diccionario yo entonces le voy a aceptar el significado bueno eso es todo de basura ajá ay, entonces, ¿qué es? esto de basura ajá, muy bien donde echamos los papeles, niños excelente pero es un basurero no donde el basurero donde echamos todo ay, qué bonito con el basura ajá pero pero es un o sea, literal es como ese basurerito que usted tiene en esa área donde usted sabe que va a botar pues papel cositas de de oficina vea que no va a botar las cácaras de las papas ¿verdad? no ok ok ese es another one ok ese es another one aquí estamos hablando como más así ¿ves? muy bien entonces ese basurero es más decente ¿sí? se ha fijado que siempre hay basureros pero obviamente depende el área donde nos encontremos ¿verdad? porque ahí no va a botar usted las cácaras ok how do you spell wastebasket? sí anda ve ¿how do you spell wastebasket? ¿cómo va el letrero? a ver wastebasket? W W A S T T V A S K OK thank you si alguien me ayuda que tiene el micrófonito encendido y escucho por ahí un poquito de interferencia ahí está así así silencito así sale ok muy bien entonces acá les preguntaba ¿verdad? ¿cómo se debe la letrera? ustedes deben de saber cómo se debe la letrera bueno chicos vamos a ver un video and I forgot después de ese video le voy a hacer un examen está hablando en serio teacher no this is a vocabulary pero eso sí quiero que les pongan un poquito de atención tenemos ahí el vocabulario que era lo que está prácticamente en what is in your bag pero de momento permítanme de momento aquí está here we go ay no espérenme a ver siempre con los micrófonos ayúdeme ayúdeme con los micrófonos vaya ayúdeme con los micrófonos porfa niño peyos cuiden ahí su micrófonito que no se me le active porque si se me le activa entramos en un relajo como que estamos allá en el central vea vaya muy bien here we go ponganme atención en este video y aquí vamos hi everyone by the end of this class you'll become familiar with this and these before I start explaining this topic we're gonna listen to a quick audio which illustrates how this topic is used let's listen and repeat wow what's this it's a camera oh cool thank you helen it's great you're welcome now open this box you're going to use this you're going to use this whenever you're going to use this whenever you're talking about one object which is near you number two you're going to use these that spell out t-h-e-s-e-s-e whenever you're talking about two or more objects which are near you on a different class I'll explain how to use that and those so as you can see on the screen there is a camera and therefore whenever we talk about one object we're going to say this is a camera if we want to ask a question about a particular object which is near to us we will ask in the following way what's this it's a mirroring on the other hand on the screen you also see two cameras and therefore whenever you refer to two or more objects which are near from you you will say these are cameras notice that the article a from the previous example disappears because we're no longer talking about one object but instead two or more if we want to ask a question about two or more objects which are near to us we will ask in the following way what are these they're earrings or they're cameras for example right for our practice exercise I would like for you to look at the image and practice making questions and answers for example what are these they're keys what's this it's a CD player you're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6 after you complete your work you should share it in our discussion forums ok guys pay attention puso atención yo creo que sí hasta traer palomitas ¿verdad? ok muy bien espero que ahí se haya acomodado que se haya comido sus palomitas y que ahora me diga que estamos listos para un examen ok Bella tiene manito levantada do you have any questions? yes teacher I have questions I don't listen to the classroom today because I have a problem with my connection ah ok you have a ok signals ok thank you Bella for letting me know pendiente pendiente Bella de la lista pendiente de la lista ok al momento de la lista vaya a subirse ahí al palito para que agarre señal ok yes teacher ok vamos a ver let's see ahora sí voy a compartir con ustedes ay ay espérenme ay ay estoy en la misma pestaña lo mismo les iba a decir les iba a compartir bueno entonces como se puso atención a lo que es ay espérenme a lo que es el video yo le digo lo siguiente what is the video about de qué trató el video what is the video about I teach y se puede utilizar this y this cuando es singular y plural eso mi niña podemos utilizar vea por ejemplo in plural ya les vamos ya vamos a retomar eso ok what is this ok cuando hablamos singular o plural por ejemplo ok this is a camera ok esta es una cámara ¿por qué? ¿por qué decimos this is nada más? ¿por qué es un objeto? because just is one you know why y por qué decimos all these are cameras cuando son dos o más objetos eso muy bien y será que esos objetos están lejos o cerca así bien cerca 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 de nosotros muchachitos ustedes me han salido bien inteligentes miren va eso muy bien entonces ahora como usted ya sabe el manejo de los plural necesito que usted me diga el plural por ejemplo teléfono ¿cuántos teléfonos son? how many? one one ¿y teléfonos? much dos two ajá más que uno cámara ¿cuántas son? how many? cameras two more than one book 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 more than one más de una teacher ¿cuántas ha saber? des Ok, fijémonos en la pronunciación. The end, at the end, yeah? Ok, sentence and sentences, ¿si?, sentence and sentences, exercise and exercise. Exercise, exercises, yes, watch, watches, watches, ajá, ahora pasémoslo al plural, vamos a ver, pasémoslo al plural, ajá, aquí sabe los signos donde lo va a ubicar, los que son con S dice, S, ok, al final, ajá, no, ajá, tengo, plural, plural, ajá, for example, z, teléfon, z, teléfon, z, teacher, ¿cómo lo voy a hacer así?, teléfon, z, no, teléfon, yo sé, yo le estoy enseñando y le hago así por el sonido, ajá. Ok, entonces, address, address, addresses, 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 z, acá, z, ok, briefcase, briefcases, briefcases, very good, clocs, 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 ajá, no me va a decir clocses, no, clocs, okay, very good, uh, kids, 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 ajá, cuidado con esa pronunciación, newspaper, 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 forks, forces, ajá, forces, stamp, stamp, television, televisions, 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 ajá, ahorita sea bien obvio conmigo, vea, televisions, televisions, porque si no, no le voy a saber diferenciar si lo está diciendo bien, tickets, 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 ajá, tickets, very good, I see, así, obvio, ahorita ya, muy bien, entonces, eh, ok, now we have a study, for example, singular en plural, what are these, y por qué dice what are these, guys, in the, for example, porque son dos, because, no, three, yo veo tres llaves ahí, ajá, there are, sé que decían, no, acá, acá, ajá, number one, ajá, what are these, cuando son muchos, vean, more than one, y vamos a preguntar, what are these, what are these, what are these, que son esos, verdad, ajá, ajá, y voy a responder, they are kids, there are kids, they are, okay, there are kids, oh, they are, there, aquí está contactado, there, okay, there are kids, okay, what is this, number two, what is this, it's a CD player, a CD player, porque, ahora el number, number three, como ya le enseñó la teacher, usted me lo dice, ajá, what are these, what are these, what are there are, there are, there are, there are, back, 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 book, back, book, back, bookback, 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 le damos vuelta, muy bien, le damos vuelta, bookback, very good, bookback, ajá, entonces, number four is, yes, Carlitos, tiene una pregunta ahí, Carlitos, ¿tienes alguna pregunta? Sí, fíjense que creo que casi todos tuvimos el mismo inconveniente en la plataforma, en la cuestión del book book back porque aparecía como backpack o como backpack la cosa es que al ponerlo en la plataforma no daba como que esa era la palabra correcta, entonces ya en el diccionario se tuvo que buscar y ahorita veo que se está poniendo ahí el book back y esa era la correcta. Es que sí, es que miren, no, ajá, se me adelantaron y perdón que no lo dije, pero vaya cuando veamos contenido, por eso les he dicho que lo saquen, bueno, que quizás no todos tienen la posibilidad de sacarlo impreso, pero por lo menos de anotar o de hacer screenshots o de, qué sé yo, grabar vean, porque vamos ahorita a cubrir todos esos hoyitos ¿verdad? Lo hicimos hasta ahora porque descansamos el día de ayer, no porque eso ayer lo hubiéramos visto y ustedes hubieran trabajado durante ayer y ahora en estas secciones, pero por eso voy a decir para tratar de solventar esos hoyitos por eso no se adelanten ni si usted ya lo sabe, dele con todo, pero si no, esperemos la explicación, para que no se nos vaya a dar el caso de que me voy a adelantar y no sé qué voy a hacer, vean, ajá El problema es que ahí mandaron en el grupo de... Sí, pero hasta hoy lo pueden trabajar todavía, hoy parte de mañana. Que teníamos que terminar ahora, que para ahora tenía que estar contestado hasta las seis. Voy a dar hasta mañana en la mañana mañana en la mañana lo pueden solventar, o sea, recuerden que lo que lo que tenemos que lograr es llenar esa plataforma a terminar cuando ya vayamos de cerca, miren, cuando ya vayamos más cerquita, ya de terminar ahí, ahí sí, se desvelan, vean ahorita se quedan un ratito en TikTok así ese ratito lo omiten y se quedan estudiando inglés, que le va a hacer más beneficios, así que si lo van a lograr salir llévaname. Ok, es de teacher que fresca, ¿verdad? No, no es eso, sino que tampoco lo puede expresar, pero sí sé que pueden salir. Ok, por ejemplo número cuatro, what 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 is this what is this, ajá, ¿qué respondo? it is a it is a what it is a what ok, what is this where is this ah, ya le estoy dando la respuesta it is a telephone 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 what are this what are this what are this teacher, ¿y por qué está diciendo what are this? ajá, ¿por qué está diciendo yo, por qué está diciendo what are this teacher? sí que no ve que hay solo un par de lentes veo yo pero los lentes son plurales yes plurales ajá entonces respondemos ajá there are there are sunglasses there are sunglasses there are sunglasses there are there are glass ok, muy bien luego tenemos what is this color in English for example I don't know it's an umbrella how do you spell umbrella a ver, quickly how do you spell umbrella U-M-B-R-E-L-L-A bárbara hija ya ve nombre se hasta yo creo que esas son las espinitas del pescado se comió Claudia porque ve very good excelente ya le hubiera regalado unos 5 puntos ok, vamos a ver let's see what are this called in English I think they're called chopsticks how do you spell that a ver another one C-H-O-P-I-T-I-C-K-I-S eso, Genesis también se tomó la sopita muy bien excellent thank you ok, luego tenemos por ejemplo acá esto ya lo vamos a decir pero ahorita cálmese porque viene esa parte del guess not and the worst equation with P eso está pan comido ¿verdad? pero lo vamos a entender así de una porque es como prácticamente solo vamos a dar vuelta a lo que hemos estado de lo que estamos hablando solo es darle vuelta para formar una oración para formar una pregunta perdón sí dice Glenda de Ficina Teacher hasta las 2 no dieron sí, le dieron hasta las 2 pero todavía lo pueden trabajar parte de mañana claro, mañana no se vayan a agarrar hasta como las 10 de la mañana no, tempranito tipo 8 ya pueden estar entregando recordemos que ahorita es que vamos así ¿verdad? corriendo pero ya les voy a ir aumentando un poquito la velocidad no los quería es usar porque prácticamente ha sido como nuestra primera semana y usted sabe que descansamos ayer entonces ahora por eso yes vamos a ver I have a question yes tell me tell me este entonces si se podría este realizar ahora en la noche también o hay una hora definida no, no, no puede hacerlo puede no, puede hacerlo ahora en la noche se va a desvelar toda la noche haciéndolo no lo puede hacer en la noche ok, vamos a ver let's see ok, you're welcome espérenme espérenme que ya me he perdido ok this and this and this one miren, yo siento que volando voy pero es que no me gusta ir así bueno solo tenemos una horita así que tenemos que meterla ok guys here we go acá sí póngate me avisan si escuchan no no, está cargando ya le va ya le va que ahorita me está cargando ahora sí yes sí, escucharon la sexy voice about the gentleman bien, sexy esa voz ok to learn how to form yes, no and where questions would be we'll start by listening to a quick audio program which illustrates se ve un poco congelado verdad que lo veo todo trabado yo o soy yo un poco sí, verdad un poco bueno, espérenme lo voy a si se escucha bien pero está muy ajá, ajá es que no lo veo congelado y así no le van a entender vaya ahorita si se escucha congelado pero se ve congelado hi everyone in this class you'll learn how to form yes, no and where questions would be we'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used oh no where are my car keys relax Kate are they in your purse no they're not they're gone I bet they're on the table in the restaurant excuse me are these your keys yes they are thank you see no problem and is this your wallet hmm no it's not where is your wallet Joe in my pocket wait a minute that is my wallet let's try to make sense of the chart that you see on the screen in order to form yes or no questions we're going to follow the next formula there to be plus this or in this case could be these plus some kind of compliment so birth to be plus subject plus compliment in this case we want to say that the subject is this or these so let's try to make some examples as you can see on the screen the example is this your wallet we have we have the birth to be in this case happens to be is and then we're going to use this the compliment in this case is your wallet and then of course we put a question mark there the other example that you see on the screen are these your keys we have a birth to be these your keys and of course we put a question mark at the end let me give a couple of more examples is this your cell phone question mark at the end are these your things in order to answer these type of questions you're typically going to answer with yes it is no it's not if it's plural for example yes they are no they're not now that we understand yes or no questions would be let's explore wh questions would be we're going to follow a similar rule for wh questions let me go ahead and put that on the screen wh wh word plus verb to be plus subject plus compliment the rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions the only difference is that now we are adding a wh word so what are wh words let me explain we use wh words to get information from others for example who what when where how why are some examples of wh words now let's put that rule into practice if we look at the example on the chart right we can see the question towards the right hand side it says where is your wallet so if we follow that rule we're going to put a wh word plus the word being plus some kind of compliment wallet and of course we'll put a question mark there where is your wallet where are my keys how are you today why are you hungry where is the police station to answer wh questions you now need to give information for example for the question where is your wallet notice that the answer is it's in my pocket and also all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago now it's your turn to make as many examples as possible practice making yes or no questions and wh questions you should answer those questions as well the more you practice the easier this topic will become for you hi everyone ok guys what do you understand about this video uy que silencio no me gusta yo entendí que este es el uso de las palabras interrogativas el why what where para para complementar las oraciones que ya estábamos diciendo antes excelente es la the way of question la manera en que vamos a decir verdad es como darle vuelta verdad aquí no no hay donde perderse porque es como darle vuelta vamos a ver quien más que es para referirse a personas dijo ajá excelente a preguntarle iba de decir me leyó la mente porque si ya le iba a preguntar a usted ajá exacto es para referirse a person y también para cosas pero cosas será que solo plurales o solo singulares para ambos para ambos muy bien excelente entonces vamos a ver vamos a ver si podemos hacer number two number one ok que dice en el number one no he pasado lista todavía ve ajá por ejemplo dice is this your umbrella va a caer eso no is this your umbrella no o qué acá no se lo estoy ocupando no se lo puedo dar no no it is not mire no 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 ok espérame que necesito aquí yo no sé are these ok are these your keys are these your keys mire esta palabra no es como kiss de beso mire yo estoy en clase right kids ok ok no me está dando beso porque no se cargan permítame que voy a borrar acá no quiero ok ahora sí entonces espérame que uy herramienta miren vaya ahí está ahora sí ya no me estén manchando porfa ok number one ok seguimos entonces are these your keys keys no keys ok no me confundan con esa palabra de keys de keys de beso ok yes qué yes there they are there are things yes they are things there are 10 ok number two where where are my glasses where where are my glasses are are qué are are these are these your glasses son estos sus lentes are these your glasses no they're not they're not no they're no they're way no they're yes ajá way qué respondo way y pregunto where are they in your pocket are they in your pocket o sea están en tu cartera yes yes there are 10 10 ajá muy bien number three where where are your sunglasses where are your sunglasses ajá decimos no no they no what are your sunglasses it's this on the table y por qué it's there it's not there are on the table aquí ve mire there are on the table como este ve there are on the table ajá no plurales sunglasses sí ok entonces decimos no 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 they're not ajá no they're not they're my sunglasses you're right my sunglasses this you're right my sunglasses are in my purse are están ok number number four number four no a uno paso asistencia a uno después de este ejercicio lo pago ok are are my pants are this no is this my is 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 this my friend ajá quien está diciendo ar qué barbaridad la vamos a 5 punto ajá ok no no qué no no it is not not it is not o sea no esto no no it is not ok vamos a ver no it is not ok sorry sorry qué it is my pants very good it is my pants y qué dice acá yes it is sorry it is my best ajá this is your best ajá all right oh you're right ajá this it's it's my desk sorry it's on my desk ay it is on it is on my desk ay se me acabó la voz niños it is on my desk entonces de esa manera fácil nada que complicarse nada que complicarse ok vamos a tocar las prepositions qué pasa con las prepositions esto es algo muy fácil verdad y si usted se fija en la figurita podemos ver behind on next to under in front off in ok behind atrás on sobre verdad next to a la par under debajo under the bed allá está el diccionario under the bed ok in front off en frente de in dentro o sea tengo algo y lo meto sí dentro de la caja dentro de la cabeza verdad bueno entonces de esta manera solo le he dado un feedback the article preposition the article de de o de right somebody's independent of the pronunciation por eso necesito que vean esto ay mi y usted se va a fijar por ejemplo permita preposition recuerde que son preposition in verdad in in front of behind ok ahí está es preposition right muy bien vamos a ver let's see but I need tome nota tome nota si se le hace difícil tome nota para que usted aprenda sobre las prepositions oh good job hi everyone si se escucha yes in this class you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects you'll learn the prepositions in Hi everyone, in this class you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in, in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one, where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Now it's your turn to make some examples. Look at the images on the screen and practice making the questions and answers, just like we did a minute ago. Then I would like for you to share your work in our discussion forums. Okay, guys. Vamos a ver. ¿Ya vio usted? ¿Ya anotó? Ahora sí, ¿verdad? Era lo que yo le estaba diciendo. Pero, ¿qué identificó del video? ¿Qué entendió? Voy a pasar lista. Antes de que regresemos a nuestro tema. Cuando escuche, le voy a dar otra indicación y es nueva. Porque de repente escucho que se quedan los micrófonos encendidos y ya ahí los dejan. Entonces, se me hace interferencia. Lo que les iba a decir es, ay no, perdón. Es que no le voy a decir nada. O sea, cuando, si lo menciono dos veces y no está por algún motivo, sigo, sigo. O sea, usted me dice present y ya paso con el otro. Present y sigo con el otro. Present y sigo. ¿Sí me doy a entender? O sea, present y sigo con el otro. Entonces, muy bien. Así que, así vamos a hacer. Va, muy bien. Vamos, pues. Here we go. Permítanme, corazones. Aquí estoy. Alejandra Cecilia. I hear the chair. Alejandra Lissette. Present teacher. Alicia Elizabeth. Alicia Elizabeth. Ana Elsie. Ana Elsie. I hear the chair. Thank you. Ana Guadalupe. I'm here to hear. Anabel. Present. Present. Armando René. Armando René. Armando René. Armando. Armando. Present teacher. Bedilia Elizabeth. Bedilia. Bella Catherine. Present teacher. Blanca Daisy. Present teacher. Boris Manday. Present teacher. Carlos Gerardo. Carlos Gerardo. Present teacher. Present teacher. Carlos Rafael. Present teacher. Carmen Elena. Present teacher. Claudia Lissette. Present. Daniel Enrique. Dayely Alejandra. Present. Dayely Alejandra. Present teacher. Present teacher. Diana Jacqueline. Present teacher. Diana Jacqueline. Present. Diana Jacqueline. Present teacher. Emerson Raúl. Erick Isai Ernesto Arnoldo Esaú Adonai Ever Alexander Fernando Josué Génesis Maybelline Gerardo Saúl Glenda Carolina Y Nidia Yamilet Nidia Yamilet Nidia No está Nidia Nidia No No está Muy bien ¿Qué entendió del video? Que los objetos Pueden estar en diversas partes Y hay diferentes pronunciaciones Para ello Excelente, muy bien Por ejemplo, number two Vamos a hacer number two Number two The DVD player is next to TV Next to the TV Fíjense que yo en un principio veía que estaba enfrente No sé, era mi posición Pero, o sea, si se ve que un objeto está frente Vea, porque yo lo veía de ese ángulo Puede ser in front of, ok? Pero depende del ángulo que lo veamos Yo lo estaba viendo enfrente Ok, the map is The map is on there Ajá, y si decimos el newspaper Si decimos el newspaper, ¿dónde está el newspaper? On the map On the map Sobre el mapa On the map Ok The chair The chair is Is behind The wallet On the map Ajá The wallet is The wallet is ¿A dónde está la wallet? On the ¿Cómo se dice eso? First First In front of In front of ¿Quién lo ve in front of? In front of In front of Vaya, usted lo ve in front of Ok Es que depende Miren, acá por eso le digo Depende Porque yo estaba viendo el DVD Enfrente de la tele Váyame bien The cell phone is In front of 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 What? The address book Yes Address book Or next to the address book Oh, in No On 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 Yo lo veo sobre ¿Dónde lo ve usted? In front of In front of In front of Lo ve enfrente Yo lo veo sobre No Ya ves que ya estoy viendo al revés Niño ya Con la edad uno ya mira al revés las cosas Va Eh Prácticamente acá es como el usar las posiciones O sea, eso creo que no hay donde perderse Porque es solo de cómo utilizar la posición Si ese, por ejemplo Ahí los libros, ¿a dónde están? En el número uno Under Under No In In In, perdón In Ajá In 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 Ajá Recuerde que under es debajo Ajá Están dentro Muy bien Va muy bien Thank you Pueden apagar sus micrófonitos por ahí Vaya Ahí está Thank you Ahora sí vamos a repasar Bueno, digo yo que vamos a repasar Porque ya nos queda poco tiempo Necesito Como usted ya escuchó esto Necesito dos voluntarios Ojalá ya Para poderlo leer One, two, three, four, five, six, seven Ahí está Génesis Y Ya me dieron las dos manos Ya me levantaron Va a Génesis Y Claudia Ya va a pasar usted Guadalupe Ajá Ok Oh no Where I make car Kate Relax Kate Are Are they In your purse No They're not They're gone I I bet they're On the table On the table In the restaurant Excuse me Excuse me Are they okay Yes They are Thank you Si No problem And And is your wallet And is your wallet And is your wallet And no It's not where Is your wallet Joe In my pocket Wait a minute That is my wallet Okay Thank you Guadalupe Guadalupe Permítame Guadalupe Guadalupe Y Gerardo Guadalupe Y Gerardo Yo dije Gerardo Ya va por el quinto sueño Pero no está dormido Yo pensaba que estaba dormido Okay Gerardo Guadalupe Gerardo Gerardo Presente Ah ya ve Y porque se está durmiendo Gerardo Que se está Ya no tenía Ya no tenía dormido Ya estaba dormido Ay no Ay Gerardo Allá lo lejos Escuchaba su nombre Por eso despertó Muy bien Guadalupe Go ahead And then You continue Gerardo Okay Oh no Where my car Kade Relax Kade Are they In your purse No They're not They're gone I bet They're On the table Excuse me Are they Are you gay Yes Yes They are Thank you Excuse me No problem No problem And it's And it's This Your wallet No It's not Where Where is your Kade Joy In my Pocket Why many They Is my wallet Excellent Gerardo Thank you Guadalupe No se está durmiendo Por favor Alejandra And let's Let's see Alejandra Y Boris Gracias Okay Alejandra Y Boris No Where are my Carcass Relax Kade Are they In your purse No They're not They're gone Okay Permita 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 Vamos a hacer algo Porque tengo a Carmen Acá Entonces vamos a hacer Carmen Usted es Wighter Okay Yo Y usted es Kate Alejandra Si Okay Vamos a empezar Acción One Two Three Action Oh no Where are my Carcass Relax Kate Are they In your purse No They're not They're gone I bet They are On the table In the restaurant Excuse me Excuse me Are this Your case No No Ya lo leyó Carmen Eso Wighter Ya lo leyó Ahora Continúa Kate Yes Yes They are Thank you Okay Si No problem Hasta ahí Ahora Carmen And Is this Your wallet Kate No It's not Where is Your wallet In my pocket Wait a minute That's in my wallet Okay Thank you very much So I love you Gracias a todos Vean Muy bien Ahora sí Podemos silenciar Microfonito Y bajar su mano Bueno chicos Mira cuánto contenido Hemos visto ¿Verdad? Este ya es otro Otro pisto ¿Verdad? Así que creo que con esto Ya estamos completos Para llenar la sección 2 Por lo menos hoy en la noche Si se puede quedar trabajando Ya para mañana en la mañana Por tipo 8 o 9 Ya no vea Porque ya pues ya Debería usted haberlo entregado Metámosle con eso En las plataformas Porque si bien es cierto Me puede decir Ay teacher Por ejemplo Eso es que se me hace difícil Claro Ahorita sí Hola Daisy ¿Tienes alguna pregunta, honey? Teacher Este ¿Cómo sabemos Si ya está revisado? Porque a mí me parece Solo enviar Yo lo envío Pero no me parece Ningún Identificativo Como puntaje Vaya En la parte de arribita Ahí va saliendo Cuánto de cuánto Usted va obteniendo O sea Responde Lo envía Obviamente Vea todo Contesta todo Y en la parte de arriba Van como saliendo Los puntajes Por sección De lo que usted tiene Por ejemplo Desarrolló la primera sección Y ahí le aparece Cuánto de cuánto Ya vieron eso ¿Quién lo vio ya? Ahí va apareciendo Pero si les aparece Cuánto de cuánto Como les explico Sí, ahí aparece Cabal, cabal Se tiene que seleccionar Se tiene que seleccionar Esa parte Y es como el progreso Algo así se llama Eso Gracias Esa palabra Es el progreso El progreso Ok Bueno Las que Algunas Queda un Íteme en rojo Si se puede enviar así Digamos Sí, mi niña Son las que le salieron Malos Ok Otra cosa Yo no interactúo En el grupo de WhatsApp He escuchado que por ahí Dicen Teacher Y no soy yo Yo no tengo acceso a eso Así que No soy yo No me van a decir Ah, esta teacher Miren, no me contesta No, no soy yo Ustedes saben que no soy Acuado a un grupo Donde esté usted No puedo No puedo Por política de la empresa Ok Así que Pero aquí está Lo que ustedes me dicen Me escribieron Y yo pensé que era usted Gracias, teacher No, no, no Yo no soy Ok Así que Aclarándoles Pero Si yo En la clase Si soy yo Niños Así real Yo Así que Los veo See you on Monday Pienso que ahora es lunes No sé por qué Creo que es lo de ayer Ok See you on Monday Guys Have a beautiful weekend Take care God bless you Bye bye Take care Good night Good night Good night Thank you Good night Good night Good night Good night Miss Número See you Bye 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 Gracias por ver el video.